Bueno, estábamos escuchando Coldplay, ¿no? Coldplay, efectivamente, ya lo habíamos presentado informalmente a Susana Grozman, bienvenida. Actriz, ¿cómo estás, Susana? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, gracias a vos por recibirme. Bien, bien nerviosa. Me imagino porque estás... Te voy a acercar, apenitas acercate al micrófono. En la previa, recién lo comentábamos, el curioso incidente del perro a medianoche, esta obra que se va a estrenar hoy en la sala Hugo Balzo. Hugo Balzo del Sodre. Ahí en Mercedes y Andes. Esta obra que es una adaptación de una novela que es preciosa realmente, en la tele tuvimos oportunidad un poco de hablar, que es la historia de un adolescente autista. Sí, Asperger. Asperger, sí. Es el mundo visto por los ojos de ese niño. Es apasionante, realmente. Yo no sabía nada sobre el tema cuando me llegó la obra y ahora quedé fascinada. Y viendo ahora el trabajo que hace Marcelo Badano como ese niño, que es un niño de 15 años. Marcelo es muy joven igual, pero no tiene 15 años. Claro. Es como si lo tuviera. Este, es brutal, realmente es brutal. Yo estoy fascinada con la obra, con el resultado, además. O sea, todo un trabajo, hay mapping atrás del escenario y son unas cosas como distorsionadas, que es de alguna manera como los Asperger y, bueno, los autistas, por supuesto, supongo que más, cómo perciben el mundo, ¿no? Ah, estoy fascinada. Bueno, la novela, yo la obra, tengo entradas para ir a verla. La verdad que me entusiasma muchísimo desde que me enteré y desde que tomé contacto contigo que ibas a participar de esto. Me entusiasmó muchísimo. Además tiene un elenco impresionante, realmente. Sí, sí, sí. Me entusiasmó mucho. De hecho, saqué entradas para ir con mi hija, que es adolescente también, porque la novela, por lo pronto, es de una sensibilidad maravillosa porque realmente el trabajo del autor es increíble. Acá estoy hablando del libro, ¿no? Pero cómo lograr ponerse la piel de ese adolescente porque está escrita en primera persona, que hay una diferencia muy grande entre cuando uno es un observador, digamos, o va relatando lo que sucede con esos personajes a ponerse en la piel de uno de los personajes y ver el mundo a través de ese personaje. Sí, sí. Y hay un trabajo formidable ahí en ese autor y me generaba mucha intriga cómo sería llevar esta adaptación. Que dicho sea de paso, acá dice, ha ganado muchísimos premios esta adaptación, que no es nacional, digamos, que es... Es inglesa. Inglesa. Sí, lo escribió un loco que se llama... ¿Cómo se llama? Simon Stephens. Es un inglés del National Theatre. Vos sabés que el director de la obra, Leonardo Schmidt, nos pasó una entrevista entre el autor, entre el Mark Haddon y el adaptador, muy buena, porque el autor de la novela decía, no, esto es imposible pasarlo a teatro. Y el adaptador le dijo, lo que pasa es que vos no sabés hacer adaptación. Claro, claro. Dice, para mí es lo más fácil del mundo hacerla, porque muestra cómo alguien, si quiere una cosa, lo logra, como que pasan cosas. Entonces eso es fácil. Es lo ideal lo que tiene una obra dramática, que hay una acción, y acá hay mucha acción. Y le decía, es muy divertida la entrevista. Vos como autor de novelas no tenés idea, pero yo sí sé que esto es una obra de teatro fantástica. Y no se equivocó, se ganó, yo qué sé, como seis premios Tony en Broadway, los BAFTA en Londres, y en todas partes. O sea, es una obra que acá no se hizo antes, porque era muy difícil conseguir los derechos. Lo tiene la Warner, imagínate. Claro. Sí, sí, a veces. Lo que te piden. Y bueno, y Leonel, el director, se movió genialmente, y consiguió, bueno, hemos conseguido por ahora, hemos conseguido seis funciones, pero bueno, está, porque se paga por función. Se paga por función, claro. Pero no, es una maravilla. Sin duda, va a estar muy buena, hay que aprovechar, porque son seis días, digamos, de hoy al domingo. De hoy al domingo. Después se verá, digamos, no se queden pensando, que capaz que después vuelve por las dudas, más vale pájaro en mano. Susana, no quiero, bueno, aprovechar la oportunidad que venís, para charlar un poco más sobre vos. Hoy es un día súper especial, digamos, y creo que vos podés hablar mucho, de los recuerdos, y de cómo viviste ese periodo, que a vos te agarras, ya no estabas en Uruguay, ¿no? Yo vivía en Chile, yo vivía en Chile, durante todo el gobierno de Allende, del 70 al 73. Y este... ¿Vos te fuiste de Uruguay, por cuestiones personales de vida o...? Por amor. Por amor. Por amor. Me enamoré de un chileno, este, que vino acá, cuando, cuando Allende ganó las elecciones, y bueno, y nos invitó a mí y a un grupo de gente a ir a la toma del mando, si podíamos hacer algo, porque en toda la... ¿Conocés Santiago? En la Alameda. Sí. Bernardo Hines, había escenarios, qué sé yo, y bueno, si nosotros podíamos hacer algo, cantar o decir poemas, nosotros éramos unos chiquilines, pero dijimos, sí, 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 podemos poder. Hicimos cualquier cosa, pero lo hicimos con todo el corazón. Y bueno, y ahí se dio romance, pintó romance, y yo me volví a Uruguay, por supuesto, y este, y bueno, y está, siguió por carta, y al tiempo me mandó un pasaje y me las tomé, y me fui a vivir a Chile, y viví tres años maravillosos, maravillosos. Para mí, el gobierno de Allende fue una maravilla. Te estoy hablando en lo personal, Sí, claro. Este, pude hacer lo que nunca, ni antes ni después, pude hacer, que era vivir del teatro, teníamos este, un sueldo, éramos un grupo de teatro muy joven, dirigidos por un, por un director mayor, muy famoso, que se llamaba Pedro Ortus, que él había estado acá, dirigiendo el teatro El Galpón, y este, y estaba su mujer también, la María Cánepa, que también estuvo actuando acá, haciendo, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, una actriz maravillosa, y aceptó a trabajar con nosotros, que éramos todos jóvenes, y cobrábamos un sueldo, y hacíamos, teníamos un convenio con la Municipalidad de Santiago, y con, y con el Ministerio de Educación y Cultura, y en las mañanas, hacíamos funciones, en el Teatro Municipal de Santiago, de las obras que estaban en, de las obras que estaban en los programas de estudio, yo qué sé, hicimos Antígona, Tartufo, La Zapatera Prodigiosa, un montón de cosas, El Ubu Rey, y de tarde, íbamos a distintas poblaciones de Santiago, haciendo esas mismas obras, para los pobladores, fue una maravilla, fue una maravilla, fue una maravilla, y el, el golpe en Uruguay, del cual se, hoy se cumplen 50 años, ya vi que hablaste antes de eso, este, lo viví en Chile, lo viví en Chile, y fue como, como un anticipo, de alguna manera, de lo que iba a pasar en, en Chile, porque, bueno, yo qué sé, no era una cosa de país por país, sino que era toda una, una política, para, es interesante esto, porque cuando se habla a veces de los, de, se quiere olvidar esta, esta mirada, y lo que fue un plan, digamos, regional, como es el Plan Cóndor, en un país donde había democracia, donde había llegado un presidente, por la vía democrática, donde no había, este, guerrilla, de ningún tipo, y si lo que hubo, fue un golpe, de estado, terrible, con el asesinato, de, del presidente electo, por, por el pueblo, con la participación directa, de, del gobierno, norteamericano, digamos, por supuesto, el 11 de septiembre, de ese mismo año, que a vos hace, bueno, vos lo contaste, te quedaste directamente, en la calle, en la calle, o sea, en la calle literal, en la calle literal, yo vivía, en un apartamento, que quedaba, frente a la unta, da cuatro, no, seis cuadras de la moneda, y cuatro cuadras del teatro municipal, donde yo trabajaba, y, este, me estaba duchando, para ir a, a un ensayo, que era las diez y media de la mañana, una nueva versión de Neruda, de Romeo y Julieta, que yo era Julieta, y este, y, pongo la radio, y marchas militares, marchas militares, sácate, se vino el golpe, ya sabemos, y ahí, sale Allende, que sale por Radio Magallanes, dando ese famosísimo discurso, y, este, y pide que los trabajadores vayamos a nuestro lugar de trabajo, entonces, bueno, yo agarré y me fui a, al teatro municipal, que era mi lugar de trabajo, y, bueno, y, este, y ahí terminó mi, mi contacto con mi casa, con, con todo, eso, lo conté, pero, bueno, era en otro programa, ¿no? Este, me allanaron enseguida a la casa, este, y, está, y estuve un tiempo viviendo, como dos semanas, donde, Pedro Ortus, el director de, de mi teatro, después, este, ahí donde él vivía, que era frente al parque forestal, este, iba, estaban haciendo una operación rastrillo, que iban casa por casa, y, este, y me tuve que ir, y ahí, bueno, salió, la maravillosa Beléla Herrera, que, nunca me alcanzan las palabras para agradecerle, que me salvó la vida a mí, y a mi, y a mi compañero, también, y, este, bueno, y, está, y ahí fuimos a, a girar por el mundo, este, pero, que te lleva ahí una parte ahí, que a mí me parece, súper interesante, que es que viviste muchísimo tiempo en la RDA, en la República Democrática Alemana, que es, este, claro, para vos, la visión que tenés de ese lugar, que, visto, yo estuve en Berlín hace unos años, años, y, claro, los recuerdos y los testimonios que quedan de ese lugar, es lo más parecido al infierno, digamos, por la estasi, por un montón de cosas que pasaron, pero para vos fue como el país que, que, que me salvó, que te salvó, exacto, o sea, yo tuve plena conciencia de lo que estaba viviendo, cuando vi la vida de los otros, claro, viste la película, sí, este, yo viví otra cosa, ¿entendés? yo viví otra cosa, yo fui bien recibida, yo antes había pasado por Colombia, porque, este, Beléla Herrera me asiló en la, embajada colombiana, porque en la uruguaya no me querían, porque decían que, que no querían terroristas las pelotas, yo nunca había sido terrorista de nada, ¿entendés? sí, fui militante de, 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 de un partido absolutamente legal, ¿entendés? claro. nunca tuve que ver con nada, ni con, ni con guerrillas, ni con nada. Viste una actriz, era su actriz, digamos, y en ese momento era su actriz. soy una actriz y militante de un partido, sí, bueno, el partido comunista, pero, nada que ver con, con nada, absolutamente legal en todas partes, y este, y bueno, entonces Beléla, diosa total, dijo, no, yo no te puedo echar a la calle, entonces hizo contactos para llevarme a la embajada de Colombia, que estaba tupida de gente, entonces me dijo, bueno, no, no importa, a mi, ex marido, lo, lo metieron, a él, sí, en la embajada, porque él era miembro del comité central del partido comunista chileno, y corría más peligro que yo, aunque yo como uruguaya corría peligro también, porque, primero porque no tenía documentos, no tenía nada, y segundo porque para los militares, los uruguayos éramos todos tupamaros, ¿entendés? y bueno, ya desaparecieron varios uruguayos, en el libro ese de Fernando Butassoni, léelo el que sacó el último, que es maravilloso, bueno, entonces este me dice, Belela, te llevo a la casa de Octavio Calle, que era el agregado comercial, que tiene inmunidad diplomática también, entonces estuve ahí, y después, este, bueno, se hizo un lugar en la embajada, y me llevaron a la embajada, y este, éramos un montón de gente, nada más que, que raíz desesperante, por la vida, digamos, buscando la solidaridad de gente, que además estaba jugando la vida de ellos, exacto, por esconder a, a mantener personas, que eran conscientes, que estaban siendo perseguidos, y buscados, que si, por el solo hecho de, de dejarlo estar en su casa, estaban poniendo en riesgo, su, su seguridad, y la de su familia, exacto, yo te digo, para mí los colombianos, divinos, los adoro, y este, bueno, estuvimos como un mes ahí, en la embajada, y después vino un Hércules, de la Fuerza Aérea, colombiana, y nos metió a todos ahí, y este, y no, no a todos, a algunos, no, los militares no quisieron darle el salvoconducto, estuvieron meses en la embajada, pero bueno, a mí, a mi compañero, me dieron un salvoconducto, me dieron un salvoconducto, que damos que te permitía irte, irme, y llegué a Colombia, y en Colombia, me recibieron maravillosamente bien, los compañeros del Partido Comunista Colombiano, agradecimiento, agradecimiento, estuvimos en casa de uno de ellos, del señor Jorge Forero Vélez, divina persona, no sé nada más de la vida de él, probablemente ya haya muerto a esta altura, y este, nos acogieron, divino, fue maravilloso, incluso tuvimos la posibilidad de quedarnos en Colombia, pero un día, como de la nada, aparecieron unos alemanes, de la embajada, de la RDA, y nos dijeron a mi compañero y a mí, no quieren ir a la RDA, qué sé yo, yo dudé un poquito, digo, puta madre, yo estoy acá en Colombia, que se habla español, de repente tengo posibilidad, pero pensé en el Berliner Ensemble, era muy joven, además, y este, todo lo que yo tengo para aprender ahí, bueno, sí, vamos, está, y nos fuimos a la RDA, que también, no tengo más que agradecimiento con la RDA, en serio, te lo juro, porque llegamos, un frío de morirse, llegamos casi para Navidad, 24.000 marcos de un préstamo, que fue un regalo, para comprarnos ropa, casa, muebles, un apartamento, y lo mejor de todo fue la pregunta, qué querés hacer acá, ¿entendés? eso, es impagable, quiero estudiar teatro, tuve becas para estudiar teatro, eso fue en Leipzig, en la Hans Otto Theater Hochschule, después hice un máster en la Universidad Karl Marx, sobre García Lorca, en el Instituto de Hispanística, sobre el teatro de García Lorca, o sea, todo maravilla, ¿entendés? todo bien, incluso integré un grupo de teatro de habla hispana, española, en Rostro, que había muchos actores chilenos, ahí me integré con ellos, podíamos salir de gira, yo qué sé, estuvimos en Francia, estuvimos en Holanda, haciendo una obra que era de mi, del marido ese, del chileno de esa época, porque después apareció otro chileno, que es mi actual marido, con el cual hace... Ah, cambiaste de chileno por chileno, te quedaste con el aroma del pacífico, digamos. Sí, me quedé, aquí había mucho chileno, ahí está, me enamoré de esto, imagínate, y con el cual sigo, con él, y fue maravilloso, ¿entendés? O sea, porque, yo te digo, salíamos, salimos de gira. tenías una vida, ¿y cómo era vivir con un... Yo estuve ahí, ya no quedaba muro, lo que quedaba era como un recuerdo, digamos, de los testimonios, había como alguna cosa ahí, pero, esa situación, digamos, de tener un muro ahí, que no lo podés atravesar, el día a día de la gente... Mira, cuando yo llegué, vi el... ¿Porque viviste entre el 70 y...? 73 y el 80. Y el 80. O sea, en Berlín viví un año, después la mayor parte del tiempo la viví en Leipzig, después estuve un tiempo en Rostock, con este grupo chileno, después estuve unos meses nada más, en una ciudad horrorosa, Cottbus, que trabajé en el Stadttheater Cottbus, pero es un trabajo que no me gustaba, era asistente de dramaturgo, el dramaturgo en Alemania es el que hace el trabajo de mesa con el director, ¿entendés? No el que escribe la obra. Yo qué sabía de eso, y además me pusieron a trabajar haciendo la parte de dramaturgia en Nathal, el sabio de Lessing, del cual yo sentía que me estaban regalando un sueldo, no me gustó, me volví a Leipzig. ¿Y cómo es vivir? A ver, yo realmente, ahí en Cottbus, tuve trato directo con actores alemanes, que me trataban muy bien a mí, porque yo les caí bien, pero, por ejemplo, querían que yo hiciera algo, entonces di una charla sobre lo que había pasado en Chile, qué sé yo, y se acercaron, me acuerdo, un matrimonio muy encantador, ella actriz y el director, los Hartman, y me dijeron que ellos no tenían nada en contra mío, porque ellos estaban buscando una casa y sabían que yo me iba a ver si yo les dejaba la casa. Yo le dije, yo le dije, esta casa no es mía, me la dieron, y le dije, ah, no, no, gracias, entonces no queremos tener nada que ver con el poder, ¿no? Dice, contra vos, nada, me dicen, aparte nos conmovió mucho todo lo que vos nos contás, pero acá pasan cosas, me dijeron, por ejemplo, cuando vamos de gira, porque el teatro de la Alemania, de la República Democrática Alemana, era muy prestigiado, o sea, si es en una obra que estamos mi marido y yo, puedo salir solo yo o mi marido, al otro lo doblan, ¿entendés? No sea cosa que el matrimonio se vaya a quedar afuera. Ahora, por otro lado también, o sea, yo recibí explicaciones de compañeros alemanes que me dieron la razón del muro, que también es atendible. Por ejemplo, decían, acá, para estudiar es absolutamente gratis para todos, y vos recibís una beca para estudiar, un estipendio, ¿entendés? Entonces acá nosotros estábamos formando médicos, gastando nuestro dinero, que después, cuando se recibían, se iban a la República Federal Alemana, donde ganaban mucho dinero, en la RDA se ganaba dinero, todo el mundo, todo el mundo tenía trabajo, habitación, salud, un sueldo razonable que te permitía vivir. En cambio, en la Alemania Federal Alemana, en la República Federal Alemana, vos te podías hacer millonario como médico, entonces me decían, nosotros estamos formando profesionales para que se vayan a trabajar al otro lado, y por eso el muro. Me pareció razonable, y desde ese punto de vista es razonable. Ahora, desde el punto de vista de mi libertad personal, no me gusta, no me gusta, en cambio, yo conté otra vez en ese programa, que yo quería salir, y yo me las ingeniaba, porque siempre me las ingenié, y además porque, la verdad, yo tenía coronita ahí, ¿entendés? Pero no me gustaba, ser una excepción, frente a mis compañeros de trabajo, tanto fue así, que en el 80, con mi compañero, resolvimos volver, resolvimos volver. Yo creía que a Uruguay no podía volver, no porque yo haya tenido problemas, porque ya te digo, el golpe me agarró en Chile, pero mi madre me cuenta, que había salido en el diario El País, una noticia, de que yo, estaba presa en Colombia, porque era miembro del M19, yo estaba en Alemania, incluso estaba trabajando, con unos colombianos, en la feria de Leipzig, que en la feria comercial de Leipzig, que yo les hacía de traductora, entonces les pedí, por favor, háganme una carta, algo, para mandarle a mi mamá, de que yo estoy acá, y que no estoy presa en Colombia, por el M19, a todo eso yo ya pensaba, porque nosotros pensábamos, volver a Uruguay, porque yo dije, no, yo a Chile no puedo entrar, si salí con un salvoconducto, no puedo, entonces, le mandé eso a mi mamá, mi mamá fue al diario El País, dijo, mire, mi hija no está presa en Colombia, por el M19, sino que está trabajando en Alemania, incluso con los colombianos, bueno, sí, sí, le vamos a sacar un desmentido, pero yo quedé igual, como con sustito, entonces, un compañero en Alemania, me dice, mirá Susana, un compañero chileno, me dice, en la época en que vos te fuiste, no quedaron registros, de los que salieron, este, con salvoconducto, ah, bueno, entonces vuelvo a Chile, entonces, este, fue increíble, este, volvimos, mi marido, mi hijo, a quien vos conoces, sí, ¿sabés quién es? no, Ignacio Iturra, ah, sí, 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 bueno, este, Ignacio tenía cuatro años, cinco años, este, nos fuimos a Buenos Aires, a Buenos Aires, vinieron, mi viejo, trajeron a Ignacio a Montevideo, y resolvimos, volver, ir a Chile, Claudio entró, mi marido, ¿no? Como a él el golpe, lo había agarrado, estaba en Europa, no había salido, él pudo entrar, sin problema, y con los pasaportes, que tenían, que habían estado viviendo, la RDA, no tenían problema, por eso, porque medio que te vendía, el pasaporte solo, me vendía, pasaporte de la República Democrática Alemana, o sea, pasaporte uruguayo, con muchos sellos, de la República Democrática Alemana, pero era uruguayo, que yo había conseguido, ya contesta la historia, está, este, entonces, mi marido entra, a Chile, y al día siguiente, digo, bueno, ahora voy yo, entonces, llego, y este, con mi divino pasaporte, y me paran, y me dicen, porque yo en el pasaporte, estaba como, Susana Groisman, de Cerda, que era el apellido, de mi primer compañero, que también era trucho eso, porque, nunca estuve casada, con Cerda, pero no importa, entonces, el tipo ahí, que me recibe, en el aeropuerto, chileno, dice, perdón, me dice, ¿cómo es su segundo apellido? y ahí, chiqui, 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 me empieza a bajar, mi segundo apellido, Susana Groisman, Chese, yo digo, sácate, este me tiene, entonces, yo digo, Susana Groisman, Cáceres, Susana Groisman, Cáceres, dice, yo lo encuentro, un poco raro, porque es la misma fecha de nacimiento, es todo, y ahí, me desmoroné, y me puse a llorar, porque, dice, si usted no dice, realmente quién es, yo la tengo que llevar a investigaciones, y se le va a poner difícil, gobierno de Pinochet, 80, entonces, me puse a llorar, la verdad es que le conté la verdad, yo vengo acá, porque, mi marido, mi novio, mi, qué sé yo, no dije, mi compañero, entonces, está acá, me está esperando, vengo a juntarme con él, y lo llamaron a Claudio, vino, me contuvo un poco, yo estaba, realmente estaba destrozada ahí, y dice, bueno, despídanse, porque yo a usted, no, y me pusieron en un avión a Buenos Aires, y este, y yo sé, en Buenos Aires estuve dando vueltas como un mes, ahí había una compañera mía, que había vivido en la República Democrática Alemana, me dice, Susana, sos un quemo, no te puedo tener conmigo, este, pasá el día acá, pero no, 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 en Argentina, no, no, no es que era un, un lugar de rosas en ese momento, digamos, digamos, digamos que de los tres lugares, creo que el más amigable, ya para esa altura, podía llegar a ser Uruguay, digamos, dentro de todo, digamos que, sí, creo que lo peor, por decirlo de alguna manera, había pasado acá en nuestro país, más allá que seguíamos con un golpe de Estado, sí, sí, es cierto, entonces, bueno, hasta busqué el laburo, no encontré, estaba Villanueva Cose ahí, haciendo el ICIS, tratame, acerqué, él no me conocía, claro, porque yo me había ido muy joven de Uruguay, digo, ¿no tendrás algún trabajo para mí? me dijo, la que fue divina conmigo, el padre, digamos, de Carolina Cose, el actor también, director, director, sí, el actor también periódica, y ahí estaba China, y fui a la casa de China, que China es la mujer más solidaria y más divina que te puedas imaginar, fue ella que me sugirió que fuera a hablar con Villanueva, pero está, no pasa nada, entonces llamé a mi mamá por teléfono, digo, mamá, averigua me si puedo volver, yo no sabía que más que hace, aparte no tenía ya más plata, este, y porque mi padre era remisero y tenía la parada del remisera en la aduana, llegó capaz que conoce a alguien y le pregunta, el milico, ¿qué es Uruguay? Uruguay, Uruguay, que conoce el que conoce, el que conoce. Entonces, le dice, este es graciosísimo, me dice mi vieja, bueno, este, dame un día y volveme a llamar, la llamo a la noche siguiente, me dice, veniste, no tenés ningún problema, va, me voy a Uruguay, estaba feliz, Nacho estaba acá, tú y Nacho estaba acá, con mi mamá, estaba con mi mamá, llegó, está todo divino, ah, este, y de noche se me da por preguntarle a mi mamá, decime, ¿cómo sabés que no tengo problema? Se puso roja como un tomate, y me dice, Susana, vos me vas a matar, pero yo tengo una amiga que va a un terreiro, un banda, y me llevó, y me hizo hablar con el pai do santo, a ver si vos podías volver, y el pai me dijo, sí, que vuelva tu hija, no tiene ningún problema, o sea, el conocido era de un banda, sí, era que incorporó, una mujer que incorporaba un pai, y el pai dijo que no, ahora, te voy a decir una cosa, tuvo razón, tuvo razón, o sea, fui bastante astuta también cuando llegué acá, porque bueno, ya antes de irme, yo trabajaba con Cherminara y con Restucia, entonces, bueno, enseguida, me dijeron, te venís a trabajar con nosotros, me pusieron una obra, qué sé yo, y me dice el bebé Cherminara, anda, a toda la gente que conozcas de los diarios, de la radio, como que volviste, como que no, ¿entendés? Entonces fui, estuvo bien, porque salía, a todo el que conocía, fui a hablar con abundancia al país, me dijo, hola, estoy de vuelta, me haces una nota, yo qué sé, Silvia Trón, en el día, radio, qué sé yo, y bueno, y tuvo razón el pai. El pai, la consulta, al final, era con un pai la cosa, fantástico, bueno, Susana, tenía como muchas ganas de hablar de otras cosas, además de esta obra, porque bueno, y justo cayó en este día, que hizo, que hizo el destino, y es un recorrido maravilloso, una historia de vida, realmente interesante, muy interesante, porque no es fácil, yo cuando fuiste a la tele, vivir en la RDA, para mí era como encontrar un elefante blanco, digamos, esa, hay muchos uruguayos acá, a ver, yo nunca, sí, me imagino que por, tengo amigos, tengo amigos, sí, para hacer una, claro, es como interesante ir juntando así, esos pedazos de la historia, ya no solamente de, a partir de pequeñas historias, digamos, vas completando una, una historia universal, si se quiere, ¿no? Un capítulo, fijate que estuviste, en vos está, el plan Cóndor, en su máxima expresión, como uruguaya, que vivió en tres de los principales países, estuviste en el, en el golpe de estado en Chile, te fuiste para Alemania, viviste ahí un montón de cosas, este, no, de casualidad, no estoy, bueno, te faltó bastante para estar en la caída del muro, este, sí, no me faltó, te faltó, te faltó, este, pero bueno, yo qué sé, te iba a decir algo, pero no me acuerdo, la vida, bueno, hoy, este, las entradas las pueden conseguir, vamos a repetir, es una, esta, esta obra, eh, cuyo nombre es larguísimo, yo siempre lo digo mal, el, el curioso incidente del perro a la medianoche, a la medianoche, es una historia hermosa, hermosa, eh, no queda bien que vos hables de la obra, la cual se va a estrenar hoy, pero bueno, este, no tengo dudas que con el elenco que tiene, con, con todo lo que viene precedido, lo van a disfrutar muchísimo, eh, yo, eh, tomé la opción, dije, que, de sacar una entrada para verla a ver con mi hija, que tiene 14, 13, este, 13 años, porque me parecía que podía ser divino para verla con, con, por lo menos con adolescentes o pre-adolescentes, porque a mí me dejó como un mensaje muy lindo, hoy vi este, un, que le recomendaba, invitaba también Martín, este, un papá que tiene, Tosar, que es un arquitecto, que tiene, es el esposo de, de Flavia Irizarry, que trabaja también, también trabaja, que ellos tienen un, un niño, uno de sus hijos, este, autista, es autista, digamos, ellos han estado en muchos proyectos, que tienen que ver con juegos inclusivos, eh, desde hace muchos años se están moviendo por, esta, esta situación que tiene que ver con la inclusión, muchísimos niños que tienen diagnósticos de estas características, y, y, y de alguna manera incluirlos, integrarlos, aprender, este, de lo distinto, digamos, y creo que las generaciones, más, más jóvenes, van incorporando estos conceptos, y este tipo de, de obras creo que puede acercar muchísimo, y desarrollar otra sensibilidad, digamos, de, sobre estas temáticas, eh, además de que, no tengo dudas que la obra va a estar preciosa realmente, y es, es súper esperanzadora, es muy linda, la historia es preciosa, ¿no? Sí, es una historia linda de seguir, donde te reís también, yo me río mucho, cuando veo las cosas que pasan, es, es, es realmente apasionante de ver, en serio, no, no, no es que te la quiera vender. No, no, es que no necesitas, la que fui, de primera, cuando vi, cuando charlé contigo, y me enteré que estaba, la, la obra me dio muchísima curiosidad, y además, claro, uno ve a veces, también en el elenco, de, en los lugares donde se presenta, uno saca sus, este, sus conclusiones, o crea, o por lo menos prejuzga, en este caso prejuzgué para bien, cuando vi el elenco que había. Te cuento quién es del elenco, que lo tengo en nota, ¿visto? Sí, con la dirección de Leonel Schmidt. Perfecto, este, sí, sin duda va a estar, va a estar buenísima, sale Hugo Balzo, eh, apúrense para las entradas, porque son seis funciones. Sí, hay algunas que ya están agotadas, creo que la del viernes y el sábado están agotadas, pero tienen martes, miércoles, jueves, y domingo, y domingo, y domingo, y domingo, creo, no me hagan mucho caso, pero creo que viernes y sábado están agotadas, bueno, ya está, este, vayan a Ticantel o en Boletería del Teatro y está. Y consiguen las entradas y no se van a arrepentir realmente, porque es una gran obra. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Gracias por recibirme. Un gusto, un gusto tenerte. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con alguien que también tiene muchas cosas para decir de la fecha de hoy.